ponte cómodo y disfruta de este nuevo vídeo porque hoy le damos con 12 datos curiosos del océano te presentamos al erizo de mar más grande conocido se llama diadema antillarum y mientras que las espinas de otros erizos pueden medir de 1 a 5 centímetros las espinas de nuestro amigo pueden llegar a sobrepasar los 15 centímetros de longitud y en ejemplares más desarrollados sobrepasar los 30 centímetros imagínate pisar uno de estos así es como le cantan el cumpleaños feliz al último trasatlántico del mundo el queen méridos los encargados de cantarle tan honorable cumpleaños son sus dos hermanos más pequeños el queen victoria y el queen elisabeth el pulpo a pesar de su aspecto y leyenda es una de las criaturas más inteligentes del océano utilizan sus tentáculos para relacionarse con su entorno y después recordarlo para aumentar su probabilidad de supervivencia son considerados los invertebrados más inteligentes ya que pueden recordar y aprender en base a esos recuerdos además de que son capaces de usar su entorno para su propio beneficio como por ejemplo hacerse escudos para evitar a los depredadores abrir tapas y hasta correr como una persona e incluso formar herramientas para poder alimentarse la perla de tahití o perla negra aparte de ser el barco de jack sparrow es una formación biológica formada por una ostra ésta alcanza un gran valor en el mercado y son recolectadas sin hacer daño al animal los calamares tienen un nivel de inteligencia muy alto tanto que debido a su formación biológica sus funciones cognitivas les hacen poder cambiar de color en menos de un segundo así es como se ve de frente un tiburón impresionante verdad a pesar de su cara de mala leche esta especie es seminofensiva y tiene un carácter muy tranquilo sabías que las crías de las ballenas azules son los bebés que más rápido crecen en masa frente a su tamaño llegan a engordar hasta 50 kilos por día es decir en un mes pueden llegar a pesar más de una tonelada y no es de extrañar ya que cuando son adultos llegan a sobrepasar las 120 toneladas mira esta pequeña cosita es un pulpo bebé que fue encontrado por la buceadora estadounidense kelly nicole flotando sobre un montón de plástico después de grabar el vídeo nicole devolvió al bebé pulpo al océano alguna vez te preguntaste es porque los tiburones son sólo de dos colores pues bien son blancos y negros debido a que si algún depredador los ve desde abajo el vientre a ser claro se confunde con la claridad de la superficie y si son visto desde arriba el color oscuro de sus lomos los confunden con el color negro de las profundidades con lo cual pasan totalmente inadvertidos se calcula que en el océano puede haber cerca de 3 millones de embarcaciones hundidas y algunas de ellas todavía sin descubrir la posibilidad de encontrar tesoros desaparecidos residen en dichos naufragios perdidos imagínate todo lo que puede haber allí abajo el pulpo gigante del pacífico es el octópodo más grande del planeta llega a medir nueve metros de largo y se alimenta de meros y hasta de tiburones sí como lo oyes además es uno de los pocos cefalópodos que se encara con los humanos llegando a presentar batalla con ellos este pez puede que sea el más extraño de todo el océano es un pez murciélago y no nada como otros peces sino que anda por el lecho marino y sus labios curvos le dan el aspecto de estar siempre enfadado y puede que sea así porque la verdad que para lo poquito que nada no lo hace muy bien y hasta aquí este vídeo rápido de hoy con 12 datos curiosos del océano que espero que te haya gustado como siempre si te ha gustado este vídeo regálame un like y suscríbete me ayudarías mucho a hacer que crezca este canal y así aumentemos la familia de amantes del océano muchas gracias por verme y nos vemos en la próxima chau